Mírame, tus penas te han tratado mal Mi sitio ya he encontrado un lugar con sabor a paz Y esconderé ante ti esta canción No ha corrido tanta agua aquí, que de este puente no saltaré Son tus manos en tus ojos, sonriendo van al caer Disculpa amigo, no fue mi intención Robarte un sueño por esta ilusión No te incomodes, estás tan lejos de lo que amaste tú Rompió mil partes este corazón Pinta este cuadro con dedicación Ya no perdones, ya no te engañes Ella es mi adicción Hey, hey Cállate Cállate Supieras de mi engaño cruel Tus sabanas son tigres Y un reloj en tu ser Y en tu piel, que ocultarán en su interior Esta pasión Esta pasión Disculpa amigo, no fue mi intención Robar tu sueño por esta ilusión No te incomodes, si estás tan lejos De lo que amaste tú Rompió mil partes este corazón Y de este cuadro con dedicación Ya no perdones, ya no te engañes Ella es mi adicción Ella es mi adicción Ella es mi adicción Mi estúpida adicción Oh, 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 oh Oh, 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 oh